Hoy estamos con Melisa Melisa, hay unos rumores por ahí que dicen que te infiltraste al estreno de la película de Jefferson Sí, sí Ah, ¿y en qué lugar estabas? Estaba sentadita, no sé, estuve sentadita Ya, ¿y estuviste con la familia de Jeffrey? Sí, he estado con su familia, con su mami, la hemos pasado súper, súper lindo ¿Y cómo hacía? Es que yo conozco a todos, acuérdate que he estado tantos años con el propio de mis hijos y a todos los conozco Obvio, claro, pero como todos sabemos, ya Jaira estuvo ahí Ah, ¿sí? Ni siquiera la vi No, mentira, sí, sí, estaban ahí ¿Y dónde estaba ella? Y ella estaba pues para el lado donde están todos los jugadores, ¿no? Claro, como es pareja de Jeffrey ¿De qué? Ajá, de del chico, es la pareja, ¿no? Meli, se nota que odias a la Yaja, ¿no? No ¿Ah, no? Es más, yo le he visto, ella ha ido a mi casa ¿A tu casa? Ella ha ido a mi casa con un amigo, con mi primo y este... Y le he saludado normal y todo, o sea, y eso ha sido hace poco Entonces no tengo, ya no tengo problemas yo con nadie Ah, su Meli, me has dado una notición, o sea, que ellas son como hermanitas Ah, no, pues no Pero si vas a... Si ella ha ido a mi casa y ha entrado a mi casa y yo le he saludado, le he abierto la puerta en mi casa, o sea... No, ya Qué lindo, oye, o sea, pinky Y te enteraste que se fue ahora a Miami por lo de su carrera, ¿no? Ay, cómo se le extraña, oye, cómo se le extraña ¿Y qué le dirías ahora que esté en Miami? Se quede por allá Meli, ahí ya se te salió el odio que le tienes al Jeffrey y a la Yaja No, 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 no Y en... este, de verdad que... de verdad que soy bien hincha de ellos Vista, coche